El deporte de orientación es una actividad, porque es lo que realmente es, que se desarrolla en la naturaleza. Y de por sí la naturaleza ya nos resulta atractivo. Si a eso le sumamos que la aventura es parte de la actividad, entonces creo que cerramos un círculo. El deporte de orientación no tiene límite, va desde el niño que vive en la ciudad, en la zona urbana, suburbana, en el medio rural, en los campamentos, en las colonias de vacaciones, en los campamentos de todo el país, porque en este momento los campamentos también están desarrollando esa actividad. Como dicen tantos escritores, es como si empezara a criar un hijo y el hijo va poco a poco creciendo hasta que al final el desarrollo lo lleva a la publicación. En el momento actual en el cual estamos en ese proceso de la divulgación del libro, es un orgullo que siento interiormente, porque realmente publicar un libro lleva mucho sacrificio. Mucho tiempo de escribir, de estudiar, de investigar, de experimentar. Mucho tiempo que uno le saca a la familia, viene de trabajar, cansado y todo lo demás, pero ahí está lo que dicen los escritores la musa. Y uno siente el deseo y la necesidad de escribir.